Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, se me acaba sin tu amor ¡Súbalo! Ayer te dije que no vuelvas más, a mí, tremenda soledad, que me lastima hasta la voz Teniendo que olvidarte no me puedo levantar, castiga tu silencio al despertar Y si la vida se me pianta sin tus besos, será mejor pedir perdón, que ahogarme sin tu amor Ay morena dame tu calor, porque tu amor lo llevo dentro, dentro de mi corazón Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, se me acaba sin tu amor Hoy, después de todo aquel dolor, ya sé que la noche no se enciende sin el fuego de tu piel Te necesito tanto que no puedo respirar, rocea tu recuerdo frente al mar Y si la vida se me pianta sin tus besos, será mejor pedir perdón, que ahogarme sin tu amor Ay morena dame tu calor, porque tu amor lo llevo dentro, dentro de mi corazón Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, se me acaba sin tu amor Y si la vida se me acaba, se me acaba, se me acaba, se me acaba Ay morena dame tu calor, porque tu amor lo llevo dentro, dentro de mi corazón Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, se me acaba sin tu amor Ay morena dame tu calor, porque tu amor lo llevo dentro, dentro de mi corazón Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, se me acaba sin tu amor Ay morena dame tu calor, porque la vida se me acaba, 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 se me